No manches, güey. Es la técnica súper secreta, así la del tío Manolo. No, es un acento mexicano, pero algún día lo entenderé. Ah, espera, creo que ya regresamos, ya regresamos. Es medio de partida, no me habrán escuchado hablando como mexicano, no, va a morir. Bueno, de todos modos parece ser que no están viendo la partida, pero les puedo contar que Mr. Coco está ahorita con la ventaja del Nicky que acabó de mashear un nivel 3 que, ok, le da una muy buena ventaja, deja a Mr. Coco en la esquina. Mr. Coco que hace una palpita para sacarse al Nicky de la cara, lo continúa con unos Sigrets, con las motocicletas y además con el nivel 3, Nicky que intenta entrar por arriba, no lo encuentra. Y Mr. Coco que casi, casi lo termina con... Sí, 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 ok, no. Oh, no, Nicky, nomás tenías que hacerlo. No, Nicky, mi hijo, tenía que hacerlo diferente, Nicky. Joven, deberías intentar hablar como cubano, creo que te saldría. Sí, es que es más fácil cuando es algo exagerado, porque cuando es algo exagerado lo exageras y te sale bonito, pero cuando es algo sutil, ahí es lo difícil, ahí es lo difícil cuando tienes que cambiar algo nada más sutilmente. No imagíname, hijo. No, no. No, la rules está ahí. Habrá jugadores de Sculerex en Cuba. Habrá jugadores en Cuba, esa es una mejor pregunta. No sé cómo funciona Cuba, pero pues parece ser que están viviendo una pesadilla. Obviamente, let me gustó ese chiste, pero bueno. Está bien, tenemos en la partida número 4. Es que literalmente es el Corea del Norte de Latinoamérica. Está muy triste el socialismo No funciona, no apoya en el partido socialista Porque eso es mentira, nunca se aplica Pero bueno, dejando de lado la política Saben que más no se está aplicando Una buena defensa por parte de Mr. Poco Oh, claro que sí, se acaba de aplicar en esta situación Y tenemos que Niki ya se encuentra en el modo Diablo Activó el modo Nebo al 50% Podría llegar a ser algo mucho mejor Se ven los confines extraños que tiene Valentine Y podría venirse un buen reset Para seguir rascando más daño en esa para azul Oh my god, claro que sí, Lalito Y esto podría ser final Siento que todavía pudo haber ahorrado algo de barra Para después Pero al menos me gusta su emoción Su sentimiento de querer ganar Cueste lo que cueste Niki ahorita que se ve bastante violento Vamos a ver si puede mantener ese nivel de violencia Sobre todo ahorita que Mr. Poco ya contando con tres barras En cualquier momento podría utilizarlas en el neutral Niki queriendo hacer el Savage Bypass Cerquita del piso Pero lamentablemente la lagrimita que se lo impide Muy bien aquí Con esa entrada del agarre Y... Ay, no, 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 no El Mr. Poco que anda queriendo hacer la cancel Ah, pero el Niki que ni se muta Y... No creo que esto va bien Pero de todos modos lo dejará en daño chipeable Ah, sí, 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 ya no Lo chipeó Kuala Bueno, no fue chipeo Pero lo terminó con la jeringuita verde Y... Ah, qué hermosura Qué hermosura Qué hermosura Mi querido hermano en jeringa En jeringa verde Está muy bueno, la verdad Está muy bueno lo que está haciendo Niki Y acaba de arrastrar esto a un match point para ambos Quien gane esto Se lleva todo Se lleva todo Y podrá seguir a enfrentarse con uno de los hermanos No te puedes rendir ahorita, Niki Vamos, muchachos Que yo sé que vos podés No sé, no sé qué estoy haciendo Lalito Perdóname Niki se llenó de determinación Estas sonan los Hobbs and Dreams Oh, sí, puede ser Hobbs and Dreams Esa de hecho es Undertale Ah, qué dice Es como una combinación Es que hay como cinco canciones que usan la misma melodía Entonces es como que a veces en mi mente Sí, a ver, una es Undertale La otra es Last Goodbye Y la otra es Hobbs and Dreams Pero tenemos que tocar Hobbs and Dreams Ah, sí, cierto Bueno Eh, pues dale a la coste, dale Ah, bueno Ah, tan, tan, tan 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 voy a para a la browser pero a la hora 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 todo 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 la inteligencia artificial se saca tremendos pero no que dijeron de peru no que rayos perusalén perusalén la letra venga de reírte es que perusalén es ok no no para guastear mira que la canción le dio poderes suficientes para poder llevar el macho como es que le fallo estaba ahí cerquísima en su cara le hizo un el puño el puño ligero y aún así no le pegó a nikki creo que tiene alguien de su lado pero necesita nuestro apoyo hay que darle nuestra energía hay que transmitirle nuestra energía a nikki porque todavía lo pierde no 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 todo suficiente determinación eso está muy triste saludos a todos saludos a todos saludos a todos los que están en el chat este chiste fue de 5000 y q la siento la letra no sé no sé lo que dijiste no te escuché que dijiste ah no le sabes la cosa pero es que no te escuché estaba estaba inmerso en mis propios pensamientos perdóname perdió el gaming puedo confirmarlo pero la letra como voy a saber perdió el gaming perdió el gaming el asco exacto gracias pero no lo escuché lo hiciste tan distinto que no lo entendí a ver a ver a ver espérenme ya pasaron las este las replays las builders a ver dejo de ver el chat del torneo vamos a ver a ver ahí van señores 1,2 ay dios son demasiadas matches Lalito no quiero ver ah no 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 solo son 3 a ver sería 1,2 3 4 5 matches pero bueno al menos ganó ya mejor díganos quién ganó saben y evitamos este este proceso no 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 tenemos que ver las brothers finals tenemos que ver las brothers finals porque porque quieres que se repita esto en grand finals a ver esperame esperame necesito descargar todas estas dale chiapas me fui y ya ganó mister coca 5.90 el kilo vista coco watashiwa cocodesca hola 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 como estas hola leonardo como estas que haces vamos yo creo que vale la pena o sea bueno ya ya vemos que perdió shiny wolf porque si me voy a tardar tantito en ver esto entonces pues de mientras pueden ver ustedes las podemos ver aquí la el enfrentamiento de mister coco contra shiny wolf de hecho no soy leo eh joel soy soy shalom digo que sorpresa no puede ser digo esta bien existe una idea de lalito yo opino que si debería haber una idea de lalito para que el cante canciones podría cantar deja ver lalito cantando las de luis miguel oh podría ser no culpes a la noche no culpes a la noche si a ver en el hipotético caso de que shiny wolf le gane a mister coco si va a tener que enfrentarse con valeri otra vez ah espera que espera valeri esta en grand finals si si lamentablemente se tuvieron que ver las brothers finals si lamentable como iria el buen alito diciendo como diria el buenisimo sushi el buenisimo sushi el buenisimo sushi es muy bueno el sushi es muy bueno porque sabe a pescado el sushi es muy bueno qué bonito sonó eso a mi mejor un piedra de la tijera simon man se tienen que imaginar imaginen el matchup el matchup por cierto imaginenlo imaginen que gane su jugador favorito a ver oye pasen cosas buenas cosas muy buenas como por ejemplo que no veremos lo matchup no vamos a ver nada eso está muy triste lalo está muy triste al principio no no sé pero recuerdo haberlo escuchado en algún lado qué triste la verdad estoy casi final性 a ver en tu hermano listo 8 8 8 GAN Oye, tenemos que hacer estos coros donde cantan varios hombres, así hacen sonidos, pero terminan formando una canción con varios sonidos bucales A capela Ajá, como que el chuchupam, pom chuchupam, pom tutu, tururu tururu, tutu, tururu tururu ¿Te parece? ¿Qué canción era esa? Es la de la aldea Temi Ah Chuchupam, pom tururu tururu No, pero primero la bom dipom tim bom tipu tururu tururu Yo siempre escuché que era un chuchupam, bom chuchupam, bom Me cogo mis palabras que tengo en mi topper Me cogo mis palabras y dejo un poco más, para más tarde ¿Qué? So Por ejemplo Ay, no puedo hacer el chiste mal creado, Lalito, ¿por qué no haces esto? Una ida de Lalito cantando Night Dancer, estaría muy épico Porque todos cantan Night Dancer con ida Lalito Lalito cantando What is love What is love? Baby, don't hurt me Oh, ya Ok, a ver, ya tengo, ya le cambié los nombres a las replays Porque lo único malo es que si luego no tienes suficientes replays Le tienes que cambiar el nombre para poder verlas Pero ya las tengo Pobres Gory Mario vs Luigi, no, men, sería más bien como Ren vs Stimpy Aunque ellos no son hermanos, pero entiendes Ren vs Ram Pinche otaku, no, men Acá me olió la basura Desde acá, desde acá huelo que no te bañas Desde acá hueles a puro pescado mijo, sí, voy a bañarse Aunque vamos a ver el matchup más interesante de la tarde, vamos a ver Jenny Wolf vs Mr. Coco Tenemos aquí que Mr. Coco se encuentra bastante presionado en la esquina con esa Fuqua, sin embargo Está defendiéndose relativamente bien, aunque no logra castigar del todo todos los movimientos que está haciendo esa Fuqua en este instante ¿Tú qué opinas de esto, buen Leo? Oh, qué buenos Knicks La verdad Valery es, al parecer es muy buena jugadora de Fuqua No, no Valery meets Shadywolf que es su hermano Oh, ¿en serio? Sí, están jugando de la misma cuenta Pues no, la verdad ya no voy a poder ver nada porque me hace caro No sabía eso No sabía eso Gracias por el contexto a la costa De hecho, por eso, por eso decimos no a las Brothers Finals Porque es muy aburrido Como dice la Lido Porque es muy malo Oh, espera, ¿qué? Ya había hecho el... Ya había hecho el Sparkle azul, así que podía tequear ahí Sí, pero tú sabes que esa es una mecánica oculta que no todos dominan Es verdad Oh, my God No puede ser Jenny y Valery Jenny y Valery ganan con la Uh, men, Nicky sí que andas de risa al lado Men, recuerda que Que hacer ese tipo de comentarios te puede costar una papeada gratis Pero no lo digo porque te vaya a papear yo Sino porque Porque esas cosas suceden La única manera en la La única manera en la que se podría tener una Una Brother Final Es que hagan un Una Pelea local En su computador La única La única razón viable en la que veo que se haga el Brother Final Sería que cada uno tuviera su propio equipo Y jugara directamente desde su propio set-up Pero no No es posible Pero bueno, tenemos que aquí Mr. Coco Está tomando las riendas del asunto Haciéndole muchísimo daño a ese Jucua Y esos cambios Oaxaco que ha estado haciendo El Bueno, Shiny Wolf Han sido castigados bien ahí Mira nada más Aquí podría venirse No, 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 no Podría guardarlo para level 3 Sin embargo La verdad es que pudo haber sido mejor toda esta parte Pero Pero ese Beowulf tiene mucha vida roja Y acaba de un bloqueo Acaba de despreciar barra Hay que decirlo Y tenemos que esa Fucas Se encuentra con una cantidad bastante baja de salud Lista para ser papeada por esa parte Sin embargo no se rinde Todavía puede remar un poco Aunque el daño sea algo bajo Se levanta como Super No Se levanta Ni con DP Ni con Super Al final Ninguno de los dos Logra hacer una Una confirm Consistente hasta ahora Y Mr. Coco se acaba de llevar el banco Qué triste la verdad Qué triste Ah no Qué felicidad Mr. Coco Yo confío Yo confío en que él puede Evitar la brother's finals El Mr. Cocaxio Mr. Coco Mr. Coco Va ganando No sé Fire 1 Mr. Coco Versus Shiny Wall Mr. Coco Versus Valdary Valdary Así como si nunca has escuchado El El de Smash en inglés Ajá Sí Sí lo he escuchado Por eso te iba a decir que era Pero podemos decirlo como el de Smash en español Oh Valerie Versus Me Mr. Coco Valerie Contra Mr. Coco No no Me salió demasiado Unito Más feo Pero bueno Más feo Más bien está haciendo Lo papeadinho Sosber Que se está yendo Nuestro querido Mr. Coco Wow La Valery Viene con sed de sangre Es preso No es Shiny Wall Es cierto Es Shiny Wall No Valery De verdad te iba a decir No Valery Valery Es que yo veo Valery Digo Valery Entonces pienso Valery What? Oh No 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 Más bien la forma en la que es golpeado Lo hace con tanta elegancia Que parece que hasta que lo disfruta Pero aquí podremos tener una confirmación Bien grosera con esta par Que lamentablemente no se da Porque no logra castigarlo Me sorprende realmente No, me estoy salado ¿Por qué haces eso? Valeria, no Valeria La primera ronda con qué personajes jugó Shiny El ganador es Valeria No, 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 aguanta, aguanta Que si él cambió de personajes Entre una ronda y otra Técnicamente deberían haberle dado un punto A Mr. Coco Entonces ya ganó Coco No, no, no Entonces se quedan dos a uno, ¿no? No, la primera La primera la ganó Coco O Valeria Es que la ganó Es que creo que la ganó Jenny Wolf Pero no sé con qué personajes jugó La primera ronda La siguiente ronda apareció con Duo Déjame ver Déjame ver Déjame reviso yo las replays Se me acaba de crecer el juego Terrible Ni modo pues Eh Lalito Buenas Uno Ojalá tener algo mando aquí ¿Quién hizo voz de...? Oh, Mr. Coco acaba de cambiar de equipo Ahora incluye una Dalia en su formación A ver... Ay no, qué asco No, ya no te apoyo Mr. Coco, lo siento Uh, qué buen voce Uh, qué buen voce A ver, en la primera partida Fukua Beowulf Ah no, sí Efecto Jugó Duo y luego cambió a Filia Fukua Beowulf Entonces esta me está contando Para la hora Sí, prácticamente Mr. Coco tendría un punto Y en teoría irían 2 a 2, ¿no? Ahora que lo pienso está muy curioso porque Ahorita estoy viendo muy fuerte a Shiny Wolf Y se supone que acaba de perder contra la Dalia Imagínese Es efecto Mandel Los efectos de las Blood Spinal No, no, pero como te digo Shiny Wolf cambió de equipo cuando Cuando ganó Cuando no debería haber sido así Técnicamente tendrían que darle un punto extra A Mr. Coco Así que técnicamente irían 2 a 2 A ver, vamos a ver Qué tan bien lo hace Bueno, sí Ganó A ver, paren el carro a alguien Saquen a Shiny o a Valery Y explíquenle la situación Porque creo que no nos están escuchando A ver, quién ganó en esta Pues obviamente Valery Digo, Shiny Ah, bueno Bueno Pues Técnicamente ganó legal O sea, bueno, no ganó legal Técnicamente Ah, no, 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 no Aguanta Aguanta A ver Técnicamente irían 2 a 2 Como te digo Porque entonces no le contaríamos La victoria que hizo Cuando ganó con los 3 ¿No? O le daré Sí, técnicamente irían 2 a 2 Tienes que decirle eso A ver, déjame ¿Dónde está el chat del torneo? Coquito Cococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococo o señor coco como le diría a lalito señor coco contra sin y wolf si fuéramos más latinoamericanos sería don coco o algo así y qué crees que va a decir y qué y qué en cine robar mister coco en japonés mister o coco a eres el f6 los dos pp y pp y pp Capaz ando alucinando Pero déjame revisar la replay otra vez Es que se me olvidan las cosas Súper fácil Prefiero estar seguro A estar anti inseguro Bueno A ver No puede ser Dice Vale vale Otra más no cuesta nada Dice Dice Shiny Wolf Otra más no cuesta nada Mamonaxio Mamonaxio Sangronaxio Que sangron así como le dice Lalito Sangronaxio A ver Todavía lo dice A ver Mira yo no diría algo Algo que no fuese cierto Y ando viendo las replays Y el cambio Después de ganar Técnicamente No está Siguiendo las reglas El cambio Dije cambio No ganó Dije que el cambio Después de ganar Tienes la oportunidad Tienes la oportunidad Listo 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 Podría ser Mira Podría ser que el universo Le está dando Esa Esa Ese impulso Que necesitaba Mr. Coco Para poder quitarse de encima A uno de los hermanos Y vetar una Brothers Final Lalito Lalito Deja de silbar Lalito Deja de silbar Lalito Lalito Eduardo Es el impulso Es el impulso de ciflar Para mantener Mi estado Eh Mi 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 Si Tu estado Mental Pero por qué Tendrías Tu estado Porque tu estado Mental se deterioraría Si solamente Estamos comentando Si Pero Es que los jugadores Los jugadores A veces hacen cosas Muy insanas Necesito ayuda psicológica Sonarla hasta que haga Riku Eh Bueno Yo opino que puedas Hacerlo bien Es que también El El wifi Me quita Muchas Muchas Eh Salud A ver Es que igual El problema Siento que Es más que nada Que Dos jugadores Que no tienen PC propia Y viven en la misma casa Se metieron a jugar Y se papearon a todos A todos Los jugadores Y ahora tienen que jugar Terrible Pero bueno Vamos a ver directamente Lo que está sucediendo Mister Coco Se encuentra bastante nervioso Por toda la presión Que tiene encima Una última oportunidad Que tiene para poder Sacar esto Sin embargo Vale Ahora que lo pienso Hubiéramos dejado Que Que Adriano Jugara Si La verdad es que si Ojalá Ardiana Estuviera aquí Perdóname por todo Adriano No 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 La verdad es que triste No Le falta Le falta algo de skill No La verdad La verdad Digo Una mano cuesta nada Y se lo tomo Demasi Literal Weón Eh ¿Qué pasó? Porque me sacó ¿Quién ganó? Eh ¿Tú quién crees? El señor Coco Ah Ay ¿Cómo ¿Cómo te digo? No 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 fue No Pero bueno En lo que En lo que juegan Las Las brother finals Este Voy a transmitir Las Semi Semi Brothers finals Para que Puedas ver Este Lalito No me hagas esto Por favor Ya no quiero No quiero ver replays Vas a ver Lo que cree A la coste Yo que creí Esta filia Me costó mucho manejarla Para que vea Que yo silencie a la filia Pero parce Tenemos que ver Más replays No No Perdón A ver Cómo hablan Los colombianos No se acabó ¿Qué? No sé Cómo habla Gomando Gomando Que dice Es que Vea usted Que Que parece No No Es que Cómo me va a decir Esas cosas Parse ¿Usted va A ver replays? ¿Le va a gustar? Pero bueno Ya estoy transmitiendo Mi pantalla No sé Si ya ven Para ver Para ver Las replays Veamos Ya están Ya está viendo El stream Mi pantalla De transmitida Dame un segundo Que veré tu stream Ahora que lo pienso Voy a Voy a volver a transmitir Porque creo que Ah no No lo puedo poner En 60 fps Porque no tengo nitro Gracias discord Ah Creo que ibas a decir Que no tenías Ah no Díalo Pero no No me dicen Cuando ya anden Viendo Porque ya tengo Las replays Acá Para ver Cómo Papearon A shiny wolf Mamoncillo Mamoncillo Sose Es que Pues sí Es muy difícil Que haya Papeado a shiny wolf Pero La bracket No miente Chile Chile Que bueno Digo 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 Que triste La verdad Six Six Ya estás Transmitiendo Yo opino Yo opino Que si Six Six Estuviera aquí Él habría Papeado El foz Sí Sí La verdad Y Lolito Estaría diciendo Dame ritos Wey Ah mamón Así Mamón Ah bueno Igual Igual Mamoncillo Bueno Six Ya tengo Las replays No hay diversión No hay diversión No hay diversión No hay diversión En verse replays Ya se ve Ok Vamos a ver Intentando buscar Lo que siento De verdad Me apenas Comentar Lo único bueno De esto Ay perdón Presión de lo que no era Ah Está inmenso Como quito eso Ah Ahí está Perdón Uf Ahora tengo El control acá Se me cayó Y presionó algo Y pues nada Pero Qué bonito La primera partida De este torneo Que no tiene La Como podemos observar Valer se encuentra Bastante dominante Con Jenny Wolf Mandándole a la esquina Sin embargo Este machina La velocidad del sonido Y se le acaba de llevar Dos personajes De una manera Bastante grosera Vamos a ver Si puede Hacer el corner Carry correctamente Tenemos aquí Que sale en asistencia Sale en castigos Y Valer Está siendo bastante Presionada Poder hacer algo Shiny Wolf Es el que está En la derecha Verdad Qué hermoso Porque usó Algo que muy Muy pocas personas Parecen conocer Sobre este juego Y es que Cuando haces un super salto Tus movimientos Se cambian Automáticamente De lado Entonces Si haces un super salto Y estás de un lado Y durante el salto Pasas al otro Haces dos movimientos En diferentes Este Lados Si saltas normal Eso no funciona Solo funciona Con un super salto Y ahí Shiny Wolf Aprovechó Para hacer un mix up Que Pues vale Y bloqueo Pero de todos modos Lo aprecio bastante Porque es algo Que no se ve Todos los días Lamentablemente Oh my god Un jugador de Liza Esto no se ve Todos los días Verdad Oh my god Qué bueno Qué bueno Qué bueno Aquí podría matar Creo No Tendría que cancelar No DHC no Bueno Sí mató Terrible Bueno Aquí Acaba de recibir De muy buena forma A esa A esa filia Vamos a ver Qué tanto Bueno ya Esa filia Está muertísima Muertísima Y primera ronda Para Valerie El ganador es Valerie Valerie Oh my god Valerie tiene mejor Valentine Que la mía Te voy a pegar Niki Deja de andar Siendo babosada No Es que mira Pero tú tienes algo Que Valerie No Esencia Porque tú juegas La Valentine En solo Ay lolito Se supone que Se supone que Tienes que Elevar la autoestima No decirle que Que es único Por ser Por ser él ¿Entiendes? Tienes que decirle Pero es que cuando Eres solo Automáticamente Es un buff Uy mira Pura pinche Changuería Ya se bató Todas las barras Pero bueno Vamos a ver Esa Valente Se encuentra presionando Y tirando movimientos A la loco En el neutral Vamos a ver Como el que tan Si está viendo Bastante bonito Este combo Que está haciendo Fukua En esta instancia Podría llevársela No Se viene la Changuería Otra vez Y vamos a ver Si puede confirmarlo Lamentablemente no Lelito Ahí se fue Como 5% de vida Solo por la sombra Al chile Que bueno Al chile Que bueno Que chango Que chango Usó Barra Cuando literalmente No le convenía Y va a morir Por eso Bueno De todos modos La Valentine La Valentine De Valery Murió en el proceso Pero pues bueno ¿Tú qué opinas? ¿Se viene solo Liza Comeback? ¿O no? Oh man Oh Dios Dios Yo digo que sí Yo lo digo Que de seguro Lo que pasó Es que Shiny Wolf Anduvo Masheando Alguna asistencia Y que por eso Valery Pudo hacerle El Happy Verde Yo digo Oh my god Esa Tej Esa Tej Que buena Tej A ver Esto podría matar No bueno Dudo que lo mate Pero si puede hacer Un burst Eso es Lamentablemente No cayó Men El Happy Verde Ni siquiera Va a ser necesario Oh my god Ay que cochina Que cochina Pero cuando yo lo hago Nunca dices eso Si si digo Si digo eso Solamente que no te lo digo Es que normalmente Cuando estamos jugando Pues me guardo Mis comentarios A mi mismo Porque ya sé Que dicen que El Aiza No es mono No es mono Lo útil No no Más bien Tú dices que El Aiza es mono Lo útil Yo digo que no lo es A ver Esto no mata Ni de chiste Pero Si mata Si mata Si mata Yo conozco a mi mono Y sé que no mata Eso Bueno pero eso si Ah O sea es que además El Beowulf cuando no tiene la silla Recibe muchísimo más chip De lo usual Entonces Se Ah rayos Es verdad Es que pensaba que estaba jugando Tú Pero si En tercia no No mata Lo bonito también de esto Es que podemos ver La próxima partida Tan pronto como inicie Deberíamos hacer esto Un poco más seguido Creo que son los Danizens Creo que ese es el chiste De un Danizen Los que llaman Danizen Los gringos Ah Danizen League Oye nunca he participado Quisiera participar Para ganar bien puesto En el rey En la tier list mundial Si Hace falta ¿Está bien la letra? ¿Está bien la letra? No 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 O sea es que hace falta Si nos hace falta A todos participar En un Danizen Porque Luego he querido participar Pero como que no entiendo Las reglas O no es el mismo día Que yo pensé Y No he podido participar En ninguno Pero Me hace falta O sea He participado en miles de torneos Pero En un Danizen nunca Bueno Como podemos observar De hecho Algo que he notado Es que Shani Wolf De hecho Quema la barra O sea Literalmente Apenas tiene la oportunidad De conectar un super Se gasta todito En todito Tira toda la carne Al asador En un segundo Pero bueno Supongo que le funcione Es el Aiza Que ya ha demostrado Que se puede hacer Los compras Y está en una situación Bastante difícil En esta situación Ah no espera Lo estaba viendo Algo atrasado Estaba viendo el stream No puede ser ¿Cómo lo vas a ver Atrasado Si literalmente No hay Error No hay delay En el stream No 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 Me refiero al stream De Twitch Ah pues no lo vas a hacer En Twitch Lo estoy transmitiendo En Discord No 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 Lo estaba viendo Pero por un momento Salía a ver los comentarios Y me quedé ahí Bueno está bien No ¿Por qué? Como que Lo derropeó Nada más Bueno Esa intervención Estuvo chistosa Merecida Si me lo preguntas Tenemos aquí En la parte más interesante Del neutral De una Valentine Algo que me gusta Es que Ya sé Quien sea que gane No Que no nos digan Que no nos digan Ni que lo marquen En el Ah no Pero obviamente Se va a saber Porque si Si gana Valery es 3-0 Si gana Shiny Wolf es 6-0 Malición Olvídalo Pero estaría padre Estaría padre Que no nos digan Quien gane Y que lo descubramos Acá viendo En las replays Oh my god No men Como 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 Podés Tener una fila Tan buena Y andar Andar Haciendo Tremendos Mis inputs Con La cosa más fácil Creí que iba a decir Andar lagueando Pero bueno Que bonito Que bonito La verdad Que bonito Digo Que triste Que terrible La interacción Aquí tenemos Que la parte final Se desenvuelve Con una Fuku Y una Eliza Clamentablemente La Eliza Ya tiene una Muy baja Cantidad De salud Y podría estar Haciendo Chipeada Dale Dale Utiliza bien La armadura De tu No Terrible Ves la coste Por eso Le tienes Que enseñar Yo y las Brothers Finals Cuando Simón La unidad Central De procesamiento De una unidad De dificultad Tiene razón Esa no es Cierto Pero tenemos en la partida Siguiente A ver Tu que puedes decir De esta partida Lalito Todavía nada Solamente puedo decir Que ambos jugadores Están bastante Parejos En este momento Y eso me encanta Realmente son Muy cercanos De nivel Entonces Es muy entretenido De ver sus peleas Como que ¿Por qué Shiny Wolf Se quedó ahí Simplemente Observando A su hermana Sin hacer Absolutamente Nada Increíble La dejó vivir Nomás Porque se sintió Generoso El día de hoy Oh my god Muy arriesgado Creo que A lo mejor Quería Betearlo Para hacer Un Counter Pero no tenía Las dos barras Y se dio cuenta Tarde A lo mejor Porque si la verdad Lo vi muy raro Y ni siquiera Fue como un set up En específico Uy Esta sala tiene un hit Ven, ven, ven Están jugando en local Y aún así Andan dropeando Muchos inputs ¿Qué rayos? Supongo que Tienen lag Lag en las manos O algo así Bueno De hecho Creo que aquí A ver Se ve complicado Para Shiny Wolf Pero ya sabemos Que le gusta quemar barra Como está haciendo En este preciso instante De hecho Qué complicada Es la defensa Con el Aiza Y más le veo complicado Que Valery No sabe acercarse Por la trayectoria De los proyectiles De Fukua De hecho O bueno ¿Tú qué piensas? Se dejó muy vendida Valery Ahí con ese cambio No valió la pena Hubiera cambiado A Valentine En tu caso Uy Pero qué buen tequeo De hecho El cambio de Valentine Es muy difícil De castigar Está extraño Nunca lo pudo castigar Consistente Y aún así Y aún así La gente prefiere Irse por el cambio De Squiggly Que sí es bueno Si pega Pero cuando no pega Híjoles Men Hermosa Hermosa Casada Ahí con Con la manita Con la manita De Fukua Lamentablemente No lo concretó Pero eso le da Una oportunidad A Valery De Pues hacer de las suyas Puede regresar Esta Uy No se bloqueó Ese cross-up Muy bien Alguien se acuerda De los chistes Uy Casi europea Es un cáncer Muy rápido La verdad Se llama Es el potaxio cáncer Ah man Esa Philia tiene un daño Relativamente decente Pero no creo que Ah ok Aquí se mata Aquí se mata ¿Cuánto van por cierto? Dos a dos Parece ser Todavía hay una Una replay Además Oh dios Ay dios Tan 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 A ver Ay que mal cambio Men no Pero no importa Porque Se eliza Verdad Entonces puede Uy Ok Hermoso Creo que vas a decir Pero se negó Que buen lan cancel Pero el hechicero Ni se inmuta No Oh my god Excelente Tiene tres barras Bueno va Ahora si Tiene tres barras No Lo dropeo Men como vas a llamar Albus Si literalmente La fila estaba en el aire Uy Buena Uff Save the hatches Sí Es save Oh man No Creo que las interacciones Están bastante extrañas De alguna manera Se siente extraño Que no haya lag Que no esté bloqueando Hace cada rato A ver No Es que literalmente Estamos O sea Literalmente Literalmente Estamos viendo Estos dos jugadores En su hábitat natural Es decir Su casa Jugando Sin lag Entonces como que A lo mejor También eso cambia mucho Oh my god Buenas No pero si la verdad Que bonito Es de Ha de ser Tener un hermano Con el que puedas Tener las brothers finals Oh nice Ah pero Lo cubrió bastante bien Bueno Si Valery Si Valery Lo hace bien Esta fila Ya debería estar Fuera del combate En este preciso instante Vamos a ver No era necesario Bastar barra Pero Pero bueno Tal vez Sí Porque ya tenía El lundice Demasiado alto Pero si Era un punish Por counter Pero bueno De hecho Fukua tiene difícil Las situaciones de combat Sin embargo No son imposibles Aquí podemos ver Que esa Fukua Está a punto De llevarse la valentine De Valery Y bueno ¿Quién será Que le da la victoria? Ah Es Quigley Es Quigley Tiene la oportunidad De derramar lo suficiente Para poderse llevar A estas personas Que sabemos Que Quigley Tiene mucho daño Mientras que Fukua Tiene muy buenos mixups Pero un daño Relativamente bajo Aquí en este instante Tenemos que Valery Acaba de aprovechar Eso Eso es un land cancel Eso no fue un land cancel ¿Verdad Lelito? No Creo que no Pero la verdad No vi Pero de todos modos Pues No importa Porque ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena interacción! Le ganó el Silver Court Increíble No manches No se ve Lo bonito Lo bonito De que sean replays Es que A ver ¿Ya nos mandaron Las otras replays? ¡Oh my god! Tremendo Tremendo spoiler Pero parece ser Que hubo Hubo reset Así que vamos a ver Muchas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tal vez no debí de haberme dicho esto Pero es que De todos modos No le han visto Tal vez no debí de haber dicho esto Pero de todos modos No sabemos quién ganó Todavía Entonces Recuerden que un reset No necesariamente significa Una victoria No tengo idea quién ganó Pero De que hubo reset Hubo reset Así que Vamos a esperar Que nos manden las ¿Qué te parece? No, no, no Las ¿Qué te parece? Que simplemente Veamos la replay final ¿La replay final? Ajá La decidida Me parece una buena idea A ver Ponle en velocidad Por 10 La lista ¿Qué te opinas? Six Six Sí Oh Oh my god No 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 quiero ver Completa Ya estoy cansado De ver replays Sí Yo digo que La final está bien Excelente Uh ¿Dónde Dónde estaba El cancel Que decías? Eh No sé Ya me olvidé De qué parte Eh Ahí Era una de esas partes Es que No me transmite emoción Ver algo Que en teoría Ya pasó Pero bueno Pues Lamento Eh Lamento Eh ¿Cómo decirlo? Destruir tus sueños Pero literalmente Cuando estamos viendo Algo Entre comillas En vivo Pues técnicamente Ya pasó Lo vemos como que Con tres segundos De atrás Ah bueno No es lo mismo Tres segundos O sea Diez minutos ¿Sabes? Es como que ya se dio Ya se dio todo Pero lo estamos viendo Con mucho delay Con delay Con delay infinito Oh ya sé Ya sé Pasen Las replays Del último set O sea Del reset Y Creo que Ahora sí Puede transmitir Zig Zig O sea Porque si de todos nos tenemos que esperar, creo que vale la pena que Sixx salga del juego y dice que se le clava como transmite a Discord, ¿no? Debes haberlo dicho antes. Terrible. Oye, Lalito, de hecho, veo la pantalla en gris. Ah, no. Este torneo es el más 6D que he visto. Sí, de hecho, este va a ser un antes y un después, porque literalmente lo que vamos a hacer es cambiar una regla de que cada jugador deba tener su propio equipo para jugar. Sí, sí. O sea, yo digo que si ustedes sabían, hubieran hecho DQ a alguno de esos dos jugadores, pero pues lamentablemente no soy tío de este torneo. Que tengan su propia cuenta, que tengan su propio... No, no tanto su propia cuenta, más bien que tengan su propio ordenador con el juego. O sea, incluso si no tuvieran el juego, tranquilamente a alguno de ustedes le hace el paro y le hace el préstamo familiar y todo. Pero... Pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Está bien, propia cuenta. No. Lalito, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo ese, Lalito? Lalito. Quiero tocar una rola, pero ahorita no me acuerdo. ¿Quiere...? A ver, yo te recomiendo que toques la de... ¿Qué hora por qué está tocando? Me siento mal por los hermanos. Yo me sentiría mal de tener que ver... 12 replays. Nadie piensa en los casters. Nadie piensa en los casters. Todos piensan, pobrecitos. Pero nadie piensa. Van a tener que ver 12 replays. ¿A nadie le importa? ¡Maldita sea, beca! Bueno, otra cosa que se puede hacer... Es que la subamos a Drive y compartamos el pinche. El pinche. Le mandamos el... ¿Cómo se llama? Sí, mira. Mira, todos tienen que hacer algo. Todos tienen que bañarse. Tienen que convivir con sus hermanos. Pues vemos la final y ya. Entonces, la final y ya. Ah, Lalito, ya suenaste bien... Suenaste bien... Bien cansado. Está bien. Veámoslas todas, si quieres. Este... Es que se escucha bien empujado. Es que como que ya, verga, ya. Tenemos la final entonces. Está bien. Es que se escucha... Estoy jugando fuera de cámara. El nick ya se recu cuando va perdiendo. Eso es real. Para que deje de llorar de que... Es la primera vez que escucha a Lalito enojado, men. Ya... Ya me puse triste. Pues sí, o sea, uno que quiera hacer las cosas bien... Que no le salen con estas. A ver, Lalito, pon unas replays tuyas. Así, geninizadas. No sé, contra alguien que... Hayas jugado y digas... Oh my god, papu. Épico. Ah, mira. Ya sé. Contra Nikki. Para que vean que no es mentira. Ay, Dios. No. Lalito, te empiedad. Ahí está. Ahí está. Oh my god. No me pierdo. Oye, no me pierdo. Estaba jugando Valentine. Ah, pero es que tu Valentine no rifa la lucha. Obviamente te iba a ganar. Y... Uy, no, Lalito. ¿Qué escuchas? Yo te puedo ganar con Valentine. ¿Cómo la ves, la cose? ¿En serio? Está bien, vamos a esperar. Sí, le he ganado a tu Peacock con Valentine, ¿sí o no? Pero, literalmente, me has ganado una vez de 8. Ah, claro que no. Pero, pues, una vez de 8 con un personaje. O sea, a lo mejor a tu Eliza no puedo vencerla, pero a tu Peacock sí la puedo vencer con Valentine. Es un mal macho, pero bueno, está bien. ¿Un mal macho para quién? ¿Para quién? Para Peacock. Es un mal macho para Peacock. Bueno, no, sí, la verdad sí tiene razón. Pero no, no quita los hechos. No me quito la facilidad. Ah, no, es cierto, es cierto lo que dice Lalito. Eso valentino es muy fuerte. Y me ha ganado varios sets, de hecho. Oye, Lalito, una pregunta. ¿Qué significa la bandita que... Bueno, el Kurita que aparece de vez en cuando sobre los personajes, sobre la cabeza? Ah, ¿Kurita? No, es un corazón. O sea, mira, este. Ah, ese es de Counter, ¿verdad? Pero, pues, a veces como que aparece una... Ah, no, es nada más de los ataques de Valentine. Cuando le pega algo de Valentine. Oh. Mira, a ver, mira. O tal vez no. ¿Qué rayos? ¿Espera aquí? Como que apareció de la nada. Oh, my God. Sí, como que apareció de la nada. Tienes que hacer un video de curiosidades. Sí, mira, o sea, ¿qué? Ah, no, creo que son de las Kuritas que, digo, de esas cositas que tienen los Shurkins. Ah, no, 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 es por el empuje. Creo que es el empuje. Sí, es... Sí, hace una animación como que de secuencia, mira. Sí, mira. Como que lanza una Kurita a Valentine, ¿viste? Oh, nice. No sé si no la vi, ¿viste? Sí, es un dios. A ver, espera, perdón. Ahora sí, creo que me hablan, pero... ¿Qué es el hecho? ¿Qué es el hecho? Enchaz del torneo. A ver... No te distrae. Ah, no, no, no era aquí, no sé en qué canal era. A ver, después de... ¿Resultados de peleas? Echa del torneo, no sé. Te hablan por DM, me dicen. Oh... Vamos a jugar unas retas insanas, la cosa. Ya, ya, este torneo me quito mis ganas de jugar el Cool Beers para siempre. Entendible, tenga buen día. Era broma. Está muy entretenido. Me estoy divirtiendo mucho. Me estoy divirtiendo mucho con Lack Masters. O Brothers Masters. Como quieras decirlo. 107 datos de Skulliris. De hecho, ya van como 3 videos del 107 datos. Y en todos dicen lo mismo. Esos videos son bait. De hecho, solo llevan dos. El otro es como se llama una recopilación así chiquita de personajes, creo. Yo opino que quiero que ya salga Mari. A ver. Ya llegué. Ya no dejé la llave. A ver. A ver. Para la próxima no me hablen por chat del torneo. Si necesitan algo, pues háganmelo saber por el chat de Illuminati o en DM. Me. Mmm. Gracias. Gracias. Vamos a ver la mera, 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 Saludos al Mera Listo, ok Voy a Transmitir entonces Listo, esta es la final ¿Se anda viendo? No transmites nada, de hecho Ah, voy Acoste, ¿dónde andes? Listo ¿A qué costo? Ya Espera, bueno El 6 se Le movió algo al Distorto Métete a la llamada ¿Ya están viendo todos? Ya ¿Ya? ¿Seguros? Bueno Oye, estoy segurísimo que lo puedes hacer más zoom En el OBS Pero pues bueno, que se vea así Con los bordes Esta es la mera final Así que vamos a ver quién ganó Ok Creo que el de la derecha es Valerie Pero como se cambiaron los monos No estoy 100% seguro Pues técnicamente valida Es la que está utilizando a Liza Y Jenny Wolf Es quien está conviando en este preciso instante Como podemos observar Ahorita mismo Uy, qué buena conversión Un frame bastante bueno A decir verdad Un reset que no conecta Bueno Dale, Lito La verdad estoy preguntándome si Oh, qué buena Una decisión muy extraña Pero ok Uff Buena Ahí sí fue la cancel Para que vean Uh, no logró Uh, pero esa Liza Fue muy castigada Está muy delicado Aquí el neutral Esa Valentine Eh, ya no estoy seguro Quién es quién Pero esa Valentine Que logra entrar muy bien Uy, miren nomás Cómo Se está yendo Muy castigada Esa Fukua Lamentablemente Excelente Crossup Y ya con eso A pesar de que Solo tenía una barrita de vida Esa Valentine Ha sabido Cómo aprovecharla Ahí me sorprende Que no bloqueó No hizo nada Estoy seguro Que pudo haber hecho algo Pero pues bueno Es el Beulff Que se nos va Otra vez mixeado 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 Ok Con el Overhead Muy buen Por parte de Shany Wolf Oh, termina quitando El momentum De ese Squill Sin embargo La asistencia Parece estar haciendo Bastante trabajo A la hora de mantener Alejado De ese Beulff Podemos observar Cómo esta Squill Está tratando De entrar Y mientras el Beulff Se saca la tech Chistosa Para poder seguir Confirmando Valeria Empieza con los cambios Lamentablemente No confirma Absolutamente nada Pero Horacio Hace toda su salida Llevándose de plano A Beulff Tenemos aquí Horacio Otra vez Parece que Jeanne Wolf Le cuesta bloquear Un poco Los Overheads De esta mona Sin embargo Si que lo hace Bastante bien Un Counter Fue suficiente Para llevarse Esa Eliza Aquí tenemos Squill Por parte de Valery Vamos a ver Un mal uso De la barra Lelito No puede ser Ahí el Daisy Puser Hubiera sido Lo ideal De hecho Daisy Puser Pudo haber sido La opción Ideal En esta situación Sin embargo Parece que En el estilo Está mal del todo Le dio Justo lo necesario Para ganar Con Squiggly Y ya con eso Y bueno Valery 1 Y ¿Quién ganó La ronda anterior? No, no, no Esa es Esa es La gran final La gran, 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 gran Gran final Espera ¿Cuántas repeticiones Digo, cuántas Ajá ¿Cuántas repeticiones son? Son Cuatro Pero esa fue La mera, 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 mera final Oh, nice Entonces pues ya Jejes a todos Perdón, pero si es que estoy Pues ahí están las replays Por si a lo mejor Stixix después las quiera Transmitir Pero Yo estoy un poco cansado Banda Lo siento Domingo es un día Muy extraño para mí Pero Pues sí Felicidades a Valery Por favor Nunca más Vuelvan a hacer eso De jugar Con una sola computadora En un torneo online Donde se van a pelear Los dos hermanos En las World's Finals Pero Muy bien jugado a todos Realmente Están a un muy 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 buen nivel Tanto Valery Como Shiny Wolf Así que Ojalá verlos más seguidos Solamente que Separados Por favor Si se puede Y pues nada Banda Buenas noches Adiós La coste Unas palabras ¿No? Ah ya se nos fue la coste Bueno pues Banda Me despido Estoy revisando Una cosa Dentro de lo que cae Puedo decir Que fue un torneo interesante La mayor parte del tiempo Hasta esta última Parte final Algo tediosa Pero Fin de cuentas Tendría que hacerse Válida de alguna forma Y felicidades a Valery Que acabó de llevarse Su primer torneo Felicidades Ya no podrás estar presente En los siguientes Caminos hacia el internet Cableado Así que Pues dele Estuvo muy bueno Felicidades a todos Felicidades a los que Participaron Y lograron llevarse Un puesto interesante En este torneo GG's Muy buenos juegos Por parte de todos los jugadores Y Pues nada ¿Hay algo que quieras decir Leonardo? O Six Six O Wersh De peluche No Está bien Pues bueno Buenas noches Vanda Que mañana Bye bye Buenas noches Hasta la próxima Y ya no se salgan De las partidas Cuando van perdiendo Exacto No haganme recursos Ya cortamos Hola Niki Saludos a Niki Saludos a Niki Chau.